Aquí en Jerusalén, cuelga una réplica exacta de la campana de la libertad de Estados Unidos, famosa por su inscripción del Levítico 25, proclamada libertad en toda la tierra a todos los habitantes. Ahora, proclama a Israel la libertad a todos los habitantes. Hablamos de eso y más con el comentarista del Jerusalem Post, Jill Troy, y el analista de Oriente Medio de CBN, John Wagey. Así que, háblanos de ello. ¿Qué pasa con la relación de Israel y la libertad? Esta campana de la libertad no solo representa la amistad entre los Estados Unidos de América e Israel, sino las aspiraciones que compartiríamos y piensa en ello. Israel nunca ha conocido un día de paz en su vida, pero tampoco ha conocido un día sin libertad, democracia. Aquí en Oriente Medio, es realmente extraordinario y se remonta a la Biblia porque la Biblia articula una serie de valores sobre la igualdad, sobre la virtud, sobre la justicia, sobre la rectitud, que es el núcleo de cualquier democracia. John, tengo entendido que le sorprendió un poco que los derechos individuales y la libertad se afianzaran tanto aquí en Israel, en el Israel moderno, especialmente con la forma de su primer gobierno. Sí, sabes, Paul, lo que me sorprendió al leer la historia de Israel moderno fue que el Todopoderoso, en su sabiduría, utilizó a socialistas laicos para fundar la nación. Sobre Shimon Peres, que justo hasta esta tarde en su vida fue el presidente de Israel y estuvo allí al principio con David Ben Gurion. Y la forma en que cortejó a su esposa y trató de persuadirla para que se casara con él era que citaba a Karl Marx, se sentaba a la luz de la luna y le citaba a Sonia Pasajes. Y yo pensé, vaya, vaya comienzo, ya sabes. Y sin embargo, tenían tanto respeto por la libertad aquí. Bueno, Jill, probablemente la característica más destacada de la Declaración de Independencia de Estados Unidos es la afirmación de que todos los ciudadanos están dotados de derechos inalienables. Dios los otorga. El gobierno no debe arrebatárselos, no deben infringirlos. ¿Cree Israel en este concepto de derechos inalienables? Bueno, si lee la Declaración de Independencia de Israel, que se inspiró en gran medida en la Declaración de Independencia estadounidense, y el propio David Ben Gurion tuvo dos experiencias muy provechosas. Una en 1915, cuando encontró refugio en Estados Unidos, y dos en 1923, cuando visitó la Unión Soviética y quiso huir del modelo de la Unión Soviética y correr hacia el modelo estadounidense. Así que era una especie de socialista, Jefferson anciano, y así e inherente no solo en el ADN del pueblo judío, a través de la Biblia, porque han estado discutiendo y gritándose el uno al otro durante tantos años. Está en la democracia israelí y en la de sus habitantes. Y cuando dicen los habitantes, son muy conscientes del hecho de que va a ser un estado mayoritariamente judío. Bueno, John, hablando de esto, Israel es la única nación judía en el mundo y sin embargo ha sido muy fuerte en la protección de la libertad religiosa, incluso para los creyentes que querrían destruir a los judíos y su religión. ¿Por qué cree que ha sido tan firme en esto y qué significa? Bueno, creo que se remonta a la Biblia por un lado, y por otro lado, el propio pueblo judío, después de que fueron dispersados, después de que los romanos saquearon Jerusalén, y era la minoría en muchas partes del mundo, y en muchos sentidos eran una minoría perseguida, ya fueran cristianos o musulmanes los que perseguían, tenían dos mil años de experiencia con eso. Así que creo que querían abrir un nuevo capítulo cuando se reunieron aquí, en esta tierra. Gil, a algunas personas les preocupa que la actual Casa Blanca no apoye del todo a Israel, y que esto esté envalentonando a los enemigos de Israel para atacar, y quizás incluso algún día declarar una guerra total. ¿Esta amenaza puede poner en peligro la libertad y los derechos de los ciudadanos de Israel? Mire, es parte del milagro porque cuando se está bajo tanta presión, cuando se está rodeado de tantos enemigos, por un lado, la tendencia a sacrificar derechos simplemente en aras de la seguridad crece y crece. Y cuando tiene gente como los iraníes pidiendo constantemente la muerte de, por cierto, el gran Satán, Estados Unidos, así como el pequeño Satán. Hay que tener muy claro quiénes son nuestros enemigos, ya que formamos parte del mundo civilizado. Es muy fácil cerrar las escotillas y dejarse llevar por el pánico. Por otro lado, Irán, Egipto, la autoridad palestina, Hamas, todos nos dan ejemplos diarios de lo horrible que es vivir bajo un régimen totalitario, y maravilloso que es vivir bajo un régimen democrático. Bueno, esto me lleva a una pregunta de seguimiento, y es que aquí tenemos este Israel de 75 años que ha sido realmente la única democracia aquí, y celebrando estos derechos individuales y la libertad y todo prosperando, la cuarta nación más feliz del mundo. ¿Cree que está cambiando algo en esta región? Bueno, obviamente no lo suficiente, y ojalá la democracia fuera más contagiosa, y ese es el tipo de epidemia que necesitamos, pero creo que se pueden ver cambios. En primer lugar, veamos el entusiasmo de los acuerdos de Abraham y la forma en que Emiratos Árabes Unidos, que sigue siendo una dictadura, ha habido una especie de conexión cultural y entusiasmo y una apertura del comercio, en parte debido al milagro israelí. Y creo que yo llamo esto Paz Plus. Cuanta más paz tengamos, más democracia tendremos, más buena voluntad tendremos. E incluso, si nos fijamos en la autoridad palestina, por toda la locura y el terrorismo y toda la deslegitimación de Israel y todo el antisemitismo, también tenemos una situación en la que los palestinos a veces van al Tribunal Supremo israelí para presentar peticiones contra Israel. John, a lo largo de sus 75 años de historia, Israel ha oscilado entre extrema izquierda y la extrema derecha. ¿Ha mantenido una especie de equilibrio en lo que se refiere a los derechos individuales y libertad? Creo que sí, creo que era injerente a la gente. Quieren vivir de forma diferente a las naciones que le rodean y creo que están comprometidos con ello. Es una forma de vida, como usted dijo, durante 75 años. Así que sí, continuarán a pesar de las amenazas de ambas partes, totalitarismo, ya sabes, recibes esas acusaciones, pero al final la gente puede decir lo que piensa. Jill, ¿qué te parece? ¿Es una especie de milagro que haya sido capaz de mantener ese equilibrio a pesar de ser muy a la izquierda o muy a la derecha? No solo es milagroso porque ha ido de izquierda a derecha. Piense que unos 3 millones de judíos de todo el mundo fueron absorbidos por Israel en los últimos 75 años. Muy, muy pocos de ellos venían de países democráticos, venían de los países más totalitarios del mundo. Y sin embargo, creamos una democracia. La gente grita y grita, no hay democracia. Y yo les grito. Eso demuestra que hay democracia, ¿verdad? Porque si puedes levantarte en medio de la ciudad, en plaza, frente a la casa del presidente y gritar, no hay democracia, sigue siendo democrático. Wow, bueno, eso es todo el tiempo que tenemos. Un debate muy interesante. Muchas gracias, comentarista Jill Troy y el analista John Waggie. Y yo soy Paul Strott, CBN News, Jerusalén.